No es algo habitual, pero si no tenemos ciertas precauciones en nuestro móvil podemos encontrarnos con software malicioso o con notificaciones molestas. Sin embargo, si esto nos ocurre debemos saber que podemos aplicar soluciones rápidas y sencillas que os voy a explicar en este vídeo. Eso sí, antes de nada recordad que los problemas de seguridad en Android nos centran en nuestro móvil principalmente por instalar software desde sitios no oficiales o desde lugares que nos ofrecen apps que son totalmente de pago como gratuitas. Así que, mucho ojo con esto. De todos modos, también he visto móviles que sin instalar nada en ellos tienen mensajes inquietantes en la barra de notificaciones. Por ejemplo, de que tenemos un super virus peligroso y que debemos hacer algo. Esto normalmente no es ningún virus, sino que proviene del navegador web debido a que en algún momento hemos dado permiso a alguna web dudosa para que nos envíe notificaciones. Si te ocurre esto, la solución es sencilla. Buscamos el icono del navegador en la pantalla de inicio de nuestro móvil o en el cajón de aplicaciones. Mantenemos pulsado el icono y en las opciones que aparecen buscamos la de información de la app. Al pulsar sobre ella se nos abre una nueva ventana y ahí tenemos que buscar la opción que diga algo así como almacenamiento. Al abrirla nos dejará administrar los datos que tiene almacenados la aplicación. Si seleccionamos borrar todos los datos, la app quedará totalmente limpia y será como que la hemos desinstalado e instalado de nuevo. De esta forma, todas esas notificaciones que teníamos desaparecerán. También podemos quitar las notificaciones molestas sin hacer limpieza. Simplemente nos vamos a la misma ventana de información de la aplicación donde dice notificaciones y aquí podemos bloquear todas para que en este caso, por ejemplo, Chrome nunca nos pueda notificar nada. O incluso si tenemos activas las notificaciones de este Chrome, las podemos gestionar por páginas web tal y como yo hago ahora. Pero claro, ¿qué ocurre si hemos instalado alguna app extraña que hace que nuestro móvil funcione mal y que casi no lo podamos utilizar? Pues en ese caso haremos lo siguiente. Pulsaremos la combinación de teclas que hace que salga el menú de apagado del dispositivo. En él mantenemos pulsado el botón de apagado hasta que nos salga el aviso de reiniciar en el modo seguro en Android. Este modo lo que hace es ejecutar el sistema operativo solo con las apps activadas que vienen de fábrica. De esta forma, las apps maliciosas que se hayan instalado en nuestro teléfono no estarán funcionando y las vamos a poder desinstalar. Es decir, entramos al modo seguro y borramos todas las apps sospechosas que tengamos. Para hacer esto fácilmente, los ajustes del teléfono nos vamos al apartado de aplicaciones y buscamos la opción que nos muestre las apps instaladas. Aquí borramos todas las que creamos que sean sospechosas porque las hemos metido, por ejemplo, desde fuera del Google Play. Con esto hecho, reiniciamos el teléfono y ya deberíamos tener todo listo y funcionando correctamente. Como habéis visto, es un proceso relativamente sencillo. Aún así, si tenéis alguna duda o sugerencia, dejádmela en los comentarios. Además, si os gusta el contenido de este canal y queréis apoyarlo, os pido que os suscribáis, que es algo totalmente gratis. Nos vemos en el siguiente.